de la Fuerza Aérea Colombiana. Llegué a pulir mármol. Soy macer de lavado. Trabajo a 3.170 metros sobre el nivel del mar. Soy tatuador. Mi nombre es Eibar, yo es niño Hernández, tengo 30 años. Estoy en 31, estoy en casa en los padres. Voy a estar en Bocambosa Libertad, acá en Bogotá. Yo fui a colegio, digamos, hasta el séptimo, estudié hasta el séptimo. Había compañeros, compañeras, amigos, y ahorita también mis hermanos. Yo bailo. Yo bailo en las escotecas. Soy bailarín, montecita. Y también trabajo en una macer y en los eventos. Gracias a la unidad de capacidad, de baile, de hacer ejercicio, teatro también, de esas dos. La fundación se llama Puisca, la fundación Puisca, sí, y a la fundación Puisca yo hago cosas mental, bailar, tomar fotos, ellos ayudan, ellos gracias, yo soy el profesor, digamos así, digamos el líder. Y les ayudan a la fundación Econocamente, digamos, que den un espacio que hagan una regalería para que ellos pinten. Tiene cabeza, los ojos. Yo conozco a Argentina, Chile, un año, y también Ecuador, aquí Colombia. Pues a Peliela, a Casiano, a El Ador, a Villavicencio, a Tunja, Huila, lo hermoso. Medellín, Cali, Baraquilla también, sí me gustó, pero no me gustó, fue el mar porque cuando me salí a Montera, a la mar, pero no me gustó porque era salado y tomé agua. Me conocí a Las Vegas, a Estados Unidos, a Casino, a New York, a la abuela Disney, a Disney, me conocí a los muñecos allá, me conocí a conocerles. Y mi ropa, suera, pijama, talla 0, talla 1, talla 2. Mis zapatos y tenis, mis zapatos ya es Casino 21. Mis zapatos y zapatillas, Casino 22. Esa es Casino 22. Y mis zapatos ya es Casino 21. Mi pinta favorita de vestido de paño, buen, buen, vestido, buen elegante, para trabajar en un evento. Y la botella es para salir, para tener copa deportiva. Lo que no me gusta es que no me gancen y que no me toquen, que sean, que sean, que sean, que sean borrachos, porque ellos me hacen el muñe. Yo tengo miedo a las acturas, tengo miedo a los casinos armadilantes. Mi sueño es tener una casa, tener una camioneta y tener varios trabajos que me había que bajar. Y también mi sueño es también tener, tener novia y hijos. Una niña, que sea niña grande, que sea morena, que sea modelo y que sea un poquito sexy, que tenga, que tenga 30 años o 29 años. Yo soy así, de alegría, contento. Y soy así, digamos, a veces soy así, digamos, todo serio. Soy Elloa Niño, Hernández, tengo 31 años, soy un bailarín, soy artista, soy famoso. Un saludo, un beso, soy el salísimo. Ay, se va Elloa, chao.